¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comienza una nueva semana dando un pantallazo general. Te cuento que se esperan características en este principio de año inestables sobre amplia franja del territorio nacional. El ambiente mayormente húmedo, viento del este y del norte con el ascenso de las temperaturas. Mientras tanto en la provincia y en la zona de capital federal en Buenos Aires, se espera una jornada con cielo parcialmente nublado prácticamente a nivel general. No se descarta acá en el extremo nordeste la probabilidad de algunas lluvias y chaparrones de variada intensidad. Pero en capital federal y alrededores, buen tiempo. Como te decía, cielo parcialmente nublado. Jornada calurosa, la máxima llegará a los 27 grados, 32 de temperatura para Junín, Trenquelauken con 31 también, Bahía Blanca con 32. Cielo parcialmente nublado hacia el extremo oeste de la zona de la costa atlántica en Mar del Plata en el coche de Miramar, en donde la máxima oscilará los 26. Jornada también agradable para disfrutar para quienes ya hayan comenzado de sus vacaciones. Eso es todo por hoy. Te recuerdo que si necesitas más información podés ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias. 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 Gracias.